El evento se va a celebrar este próximo fin de semana, espero que el tiempo nos dé buena cara, del viernes 11 al domingo 13 y abarcará los principales espacios del centro histórico, como viene siendo habitual. No obstante, este año existen algunos cambios debido a las obras, como ustedes conocerán, de la Plaza del Lago y se tuvieron las previsiones de buscar otro recorrido para que esto no lo entorpeciera. Así, calles como Gisbert o más recorrido en Serreta se suman al mercado en sustitución de la Plaza para que los tiempos anunciados en la reforma de este espacio no se van alterados. Se trata de pequeños cambios que en nada afectarán al desarrollo del evento, que confiamos en que sea un éxito ahora que se retoma. Como he dicho, se celebra de viernes a domingo y cuenta un calendario lleno de actividades para todas las edades. La organización del evento estará en manos de Tempus Eibus, una empresa especializada en este tipo de mercados y que nos ha presentado un programa cargado de sorpresas y que abarca desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche, ya que el cierre cada día estará previsto para las 23 horas. Música Fall, Bosques Encantados, Nómadas de Fuego, Show Aéreo y Curiosos Personajes forman parte de una programación que no dejará a nadie indiferente. Artesanías, complementos, alimentación y gastronomía, entre otras propuestas, conformarán el centenar de puestos que se distribuirán por el mercado y que volverán a llenar las calles de ambiente medieval. En un evento que vuelve para quedarse y seguir siendo el referente que ha sido en ediciones pasadas. Hola, buenos días. La verdad es que Manuel ha contado casi todo y muy bien. Yo quería señalar sobre todo que somos conscientes que llevamos dos años en casi toda España sin hacer evento, y tenemos muchísima ilusión porque creemos que el público nos va a recibir con muchísima aceptación. El tiempo es el que nos va a condicionar un poco, pero bueno, yo invito a todo el mundo a venir porque le vamos a poner muchísima ilusión, creo que van a disfrutar mucho de los puestos, de la decoración, que van a ver que es toda muy bonita, que ocupa todo el recorrido, y luego las actividades que, como bien ha dicho Manuel, no va a faltar, pasacalles musicales, espectáculos aéreos, personajes itinerantes con todo tipo de chascarrillos, siempre en clave de humor, y luego, por supuesto, hay una zona en la Plaza San Francisco, especial para los nenes, con una noria, tío vivo, un torreón medieval que es una cama elástica, que tiene mucho éxito. Y bueno, yo comparto con Manuel el tema de la plaza de, creo que es de la Merced, que normalmente formaba parte del recorrido, pero bueno, con los pequeños cambios que le ha señalado, creo que casi no nos vamos a dar cuenta y todo el mundo va a poder disfrutar y todo el mundo va a tener un espacio agradable para estar. Así que no me enrollo mucho más, os doy las gracias e invitamos a todos los cartagineses y turistas a visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias.